El Bobri con los saxos y las trompetas Y el rey que será el sabor No me parezca que todo comienza Y no sabemos que irá a pasar Pues todos los muchachos se alborotan Oye, cuando repica el timba Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Y si me paro, pierdo el compa, no, no, no Suena la tumba ayerba Aunque te brindas, no se da mona, te queda rabona Suena la tumba ayerba Si no me suena el cuero, yo me voy de la rupa ahora Suena la tumba ayerba Llévala, llévala, llévala A la huaracha Suena la tumba ayerba A la huaracha, a la huaracha Y va sin danza Suena la tumba ayerba Llévala, vengan Mano Yeah ¡Salsa, camarada! ¡Vaya para el bravo! ¡Vaya, Alejandro! ¡Come, come, come, sabroso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué rico, marco! ¡Ajá! ¡Qué rico, marco! ¡Qué rico, marco! ¡Suscríbete al canal!